Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar, espero que estéis todos bien. Bien, vamos a dar un par de minutitos de cortesía para que terminen de conectarse el resto de compañeros y comenzamos enseguida. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Ya han pasado, hemos dejado tres minutitos de cortesía para que terminaran de conectarse el resto de compañeros y sobre todo por respeto para aquellos que habéis ido puntuales, pues vamos a comenzar ya. En primer lugar, quiero dar las gracias por la asistencia al webinar. Sé que alguno de vosotros ya estuviste en el del martes pasado y bueno, espero que también que este sea totalmente de vuestro agrado y ya que vamos a estar aquí pues hora y media, ¿no? Aproximadamente, pues bueno, que sea lo más fructífero, ¿no? Para todos vosotros ya que vais a estar aquí conectados. Bien, vamos a seguir con el bloque 1 sobre gobierno y sección de la seguridad. En este caso lo que hacemos es pasar a otro tema que es el de evaluación y tratamiento de riesgo. Como ya comenté en el webinar anterior, los webinars en esta serie que estamos viendo están pensados para complementarse unos a otros. Incluso de los últimos webinars que vamos a ver en esta serie trata sobre inteligencia en amenaza, pero vais a ver y sobre todo con el tema de hoy, vais a ver que a pesar de parecer que es un tema, una cuestión mucho más técnica, ¿no? Y más alejado de lo que estamos viendo ahora de gobierno y de gestión de la seguridad, voy a ver cómo tiene unos puntos de relación, ¿no? Un punto en común muy importante, ¿no? Y por eso esta perspectiva que se intenta también dar con esta serie de webinars de que sea una seguridad, una SIVA Seguridad 360, que no nos deseamos nada, sino que desde el prisma del gobierno y sección de la seguridad podemos llegar también a la capa más operativa, ¿no? La seguridad de la información. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo. Bueno, como hicimos ya también el otro día, nada, simplemente un breve recorrido por lo que es el índice de webinar de hoy. Vamos a ver, vamos a empezar por una introducción, una introducción del objeto de la tecnología de la información. Luego pasaremos a un apartado de evaluación del riesgo, donde hablaremos de metodología, así como de los cuadros de evaluación, de cómo generar, cómo hacer la evaluación de los riesgos. Y finalmente, y como no podía ser de otra forma, veremos también lo que es el tratamiento del riesgo. Veremos los planes de tratamiento y veremos también un documento clave en la gestión de los riesgos IT, que es la declaración de aplicabilidad. Todo esto tiene, digamos, dentro del propio webinar, el contenido tiene un orden, digamos, lógico a nivel de proceso de gestión de riesgos, donde vais a ver el por qué hay que evaluar los riesgos, el cómo se hace y a partir de ahí, ya que tenemos los riesgos identificados, pasar a ver cómo tenemos que dar respuesta a esos riesgos, cómo hacer el tratamiento de los mismos. Pues bien, pasamos directamente al punto 1, que hemos comentado, que sería el de introducción y metodologías. Vamos a empezar viendo qué son los riesgos, es decir, exactamente a qué nos estamos enfrentando. Vamos a hablar también de lo que son metodologías existentes para la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Y aquí aprovecharemos para hablar de una de las metodologías más utilizadas y más conocidas también, por lo menos aquí en nuestro país, como es la de Mayeric. Bien, vamos a empezar, en primer lugar, vamos a empezar a ver, o a identificar, ¿no?, qué es el riesgo realmente. Bueno, pues bien, riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro o de amenaza. En muchas ocasiones se utilizan los conceptos de riesgo, de amenaza, de vulnerabilidad, se utiliza de forma que alguna vez se puede llevar a confusión. En este primer apartado de este webinar voy a intentar que todos esos conceptos queden claros y cuando hablemos de riesgo, sobre todo de riesgo IT, que a lo que a nosotros nos interese, pues sepamos encajar bien cada uno de esos conceptos. Para que luego nosotros, como profesionales del sector TIC que somos, ya sea para aplicarlo internamente en esa empresa, ya sea para ofrecerlo como servicio a nuestros clientes, pues tengamos también claro, ¿no?, el mensaje que tenemos que transmitir y qué es lo que estamos realmente haciendo. Gestión del riesgo es el proceso, digamos, dentro de toda la gestión de la seguridad de información. El gestión del riesgo es el proceso más importante de todos. Es la piedra angular de la ciberseguridad dentro de una organización. Sin entrar ahora mismo en detalle de este gráfico que estáis viendo aquí, pensad que actualmente, y posiblemente sin saberlo o sin hacerlo de una forma, digamos, organizada ni planificada, estáis gestionando riesgo. En el momento en el que vosotros implantáis medidas de seguridad, como puede ser, por ejemplo, el caso del cortafuegos, puede ser el antivirus, puede ser algún tipo de sistema de cifrado, las propias copias de seguridad, ya sea, siempre que ponga ejemplo este tipo, siempre me voy a referir tanto para vuestra propia empresa como también para clientes. De alguna forma, es una respuesta que vosotros estáis dando a un riesgo que habéis identificado. Es decir, muchas veces no hace falta tampoco hacer un análisis de riesgo para saber que mi empresa necesita seguridad perimetral, que necesito poner un firewall en mi empresa. Damos, de alguna forma, damos por hecho, somos conscientes ya, ya hemos evaluado y sabemos que hay un riesgo ahí. La forma de tratar ese riesgo en este caso sería a través de un firewall. Igual que sabemos que existen otro tipo de amenazas, como puede ser el malware, e igualmente no hace falta que venga ningún analista del riesgo para nosotros saber que necesitamos un antivirus, necesitamos un antivirus en los endpoints de nuestras organizaciones. Por eso os digo, al final, sin darnos cuenta, estamos haciendo eso, pero es la parte, digamos, es el proceso más importante y por eso debemos hacerlo, pero de una forma que no sea solamente de forma operativa, que no sea solamente una operación de seguridad que hagamos, que no se base solamente en instalar el antivirus y me olvido de él, o instalar el firewall, configurar la regla y me olvido, sino que tengo que ir más allá. Tengo que elevar el nivel de madurez, digamos, de la ciberseguridad y en lugar de dejarlo solamente en un plano operativo, llevármelo a un plano de gestión. Y por eso está aquí la gestión de riesgo. Básicamente, lo que se suele hacer es analizar riesgo, obviamente. Obviamente, a esos riesgos que hemos identificado tenemos que priorizarlos, porque no todos van a tener el mismo, digamos, la misma criticidad, por así decirlo. Obviamente, una vez que lo hemos ordenado y, sobre todo, el criterio más importante es el de prioridad, el de criticidad, el de posible impacto que pueda tener si se llegara a materializar, vamos a dar respuesta a esos riesgos. Y, por último, vamos a monitorizar. ¿Qué es lo que vamos a monitorizar? Pues, obviamente, la respuesta que estamos dando a esos riesgos, de forma que podamos ver si realmente esas medidas que nosotros hemos implantado, y, ojo, cuando hablamos de medidas, he puesto como ejemplo el cortafuego, el puesto de minio anti-malware, pero puede haber medidas puramente administrativas, administrativas, organizativas, como puede ser, por ejemplo, la formación, como puede ser la concienciación, por ejemplo, a los usuarios. Es decir, no necesariamente son medidas técnicas. O el hecho, por ejemplo, de desarrollar, elaborar una política de seguridad, como vimos en el webinar anterior, que se ha revisado y se ha aprobado por dirección y se comunica a todo el empleado. Eso también es una medida de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que monitorizar. Para realmente convertir lo que es la operación en seguridad, llevándolo a un, cada vez más, plano de excelencia de la ciberseguridad, tenemos que pasar al nivel de gestión. Y gestión es eso. Es verificar que las cosas se están haciendo, se están haciendo bien, se está dando un buen uso, y que estamos aplicando de alguna forma la mejora. ¿Vale? Y por eso, en el webinar anterior hablábamos que dentro de esa monitorización siempre teníamos como objetivo final lo que es la mejora continua. Y esa mejora continua, si no ponemos algún tipo de indicadores que nos permitan medir, va a ser muy difícil que podamos conseguirla, por aquello que ya comentamos, de que no se puede mejorar lo que no se mide. Y fijaros cómo volvemos otra vez a empezar. Esto al final, lo dijimos también, que la seguridad no es algo puntual en el tiempo, es algo cíclico, es un proceso continuo prácticamente. ¿Por qué? Porque puede pasar que en esta primera iteración que nosotros hagamos del ciclo, hayan pasado a lo mejor seis meses desde que analizamos riesgos, priorizamos, dimos respuesta con la implantación de las medidas, estuvimos monitorizando, pero es que a lo mejor ha habido algún tipo de cambio en la infraestructura, de la organización, por lo tanto, tengo que volver a estar evaluando riesgos. O tengo el nuevo, se ha incorporado una nueva empresa al grupo, por ejemplo, pues vendrá con su infraestructura IT propia, que se tendrá que integrar, y que obviamente, pues que esos activos que nosotros integramos, de forma inherente, pues ya vienen acompañados de ciertos riesgos, que hay que gestionar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuevamente que volver al ciclo, y esto es algo continuo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la mala gestión de riesgos? Pues bien, por ejemplo, que tengamos revelación de información, que la información pueda ser modificada, alterada, que pueda haber interrupción de los servicios, por ejemplo, o que pueda haber pérdida y destrucción de la información. De alguna forma, tanto en el caso de revelación, modificación, interrupción, incluso pérdida y destrucción, al final, vienen a reflejar reflejar el posible impacto que pueda tener los objetivos básicos de la seguridad. Esa famosa triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que se está viendo reflejada aquí en este cuadro que estamos viendo. Os pongo también un ejemplo que utilizo mucho sobre las posibles consecuencias de una mala gestión de riesgos. Y fijaros, que no hace falta llevarnos solamente al plano D y T. y ponemos como siendo el Titanic. Había 224, perdón, 2.224 personas a bordo. La ley, por aquel entonces, le exigía un mínimo de 16 botes salvavidas. Llevaban 20, por lo tanto, fijaros que ellos habían dicho que la ley lo obligaba a 16, por lo tanto, bueno, nosotros me dice vamos a poner 4 más, vamos a poner 20. Sin embargo, esos 20 botes salvavidas, tenían una capacidad de 1.100 personas. Por lo tanto, por un lado, sí, efectivamente, cumplían la ley, porque la ley le exigía 16, llevan 20. Sin embargo, no hicieron una buena evaluación de riesgo. Hicieron un análisis de riesgo solamente desde el punto de vista, digamos, legal, penal, en el sentido en que, bueno, querían cubrirse bien la espalda y que no le pudieran, digamos, legalmente o penalmente decirle, oye, es que no lleváis los botes adecuados, ¿no? Sin embargo, la mala percepción estuvo realmente en decir, llevo 2.224 personas a bordo en caso de que pase algo y fijaros el barco que era, ¿no? y que posiblemente pues nadie esperaba que pudiera pasar lo que le pasó al Titanic, que la probabilidad fuera muy, 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 muy baja. Sin embargo, el impacto en caso de que hubiera que pasar cualquier cosa, pues imaginaros, ¿no? Ya debe saber todo el mundo las consecuencias. Por lo tanto, se hizo una mala gestión del riesgo, se hizo una mala evaluación del riesgo y la respuesta que se dio no fue la adecuada. Los aspectos claves para una correcta gestión del riesgo ya que estamos hablando aquí de que los riesgos hay que gestionarlos correctamente para que ya también os vayan sonando conceptos y ve ahí también la relación directa que tiene y aquí es donde este es el punto, digamos, el ancla que nos va a servir para enganchar de alguna forma conectar lo que es la parte de gobierno, la parte de gestión de la seguridad con lo que es la gestión de riesgos y la implantación posterior de medidas organizativas, administrativas pero también técnicas. Entonces, fijaros cómo pasamos directamente en esa pirámide que hablábamos del plano estratégico en la parte de gobierno, el plano táctico, el plano operativo, aquí ya se está viendo muy claramente reflejado. Volvemos otra vez, fijaros, en el primer apartado habla de objetivos y necesidades y necesidades de seguridad. Aquí al final volvemos otra vez a preguntar la dirección aunque ya lo sabemos porque ya hemos elaborado la política de seguridad, ya hemos identificado las necesidades pero bueno, para que veáis cómo engancha todo. Al final nosotros aquí lo que hacemos es identificar esos objetivos de seguridad, esas necesidades que puedan realmente tener y lo que es más importante una vez que conozcamos esas necesidades y ese contexto que tiene la organización, esas posibles partes interesadas que pueda tener, acordaros de que no solamente tenemos clientes, también tenemos proveedores, también tenemos empleados, siempre pensamos a lo mejor porque las noticias últimamente nos llevan a eso, de que entra un ransomware en la empresa y con lo que amenazan en el caso de no pagar el rescate, además de no recuperar la información cifrada es que van a publicar a lo mejor la base de datos de clientes, pero no pensamos en nuestros empleados, nuestros compañeros, incluso nuestros propios datos de empleados que están también ahí, ¿vale? Y al contrario, acordaros de esa cláusula de seguridad en la que nosotros le vamos también a exigir a nuestros proveedores también que cumplan una serie de medidas de seguridad y que estén totalmente alineadas con nuestra seguridad y el objetivo que nosotros perseguimos y esto se da mucho cuando nosotros decidimos nuestra infraestructura o parte de ella llevarnos al cloud, por ejemplo, ¿vale? Ahí es donde nosotros, pues, a esos proveedores de servicios cloud también tenemos que exigirle una serie de medidas de seguridad y no solamente preguntarle por correo, sino también preguntarle sobre qué tipo de buenas prácticas siguen, si siguen algún tipo de estándar, si tienen certificación 27001, si están dando servicio a administración pública, si están adecuados al esquema nacional de seguridad, si siguen, por ejemplo, la buena plástica de las Cloud Security Alliance, la CSA, no sé si lo conocéis, pero hay una alianza, digamos, a nivel mundial sobre seguridad en entornos cloud, que aquí en España, el capítulo español es el ISMS Forum y ahí también tiene un montón de marco de referencia, de marco de control, también establecen cuáles son los controles de seguridad que debería haber, ¿no? Tanto por parte del proveedor, porque acordaros, no sé si os suena lo de la responsabilidad compartida en el mundo cloud, pero ellos también tienen parte de responsabilidad. Una vez que tengamos todo eso bien identificado, lo siguiente no va a ser vamos a analizar los riesgos de los activos, no. En primer lugar, vamos a basar esa análisis de riesgo en los propios procesos de negocio. Es decir, vamos a identificar cuáles son los procesos de negocio los más críticos en función de cada empresa, ¿no? Pero lo típico, ¿no? Pues para mí es fundamental o crítico la producción, porque soy una fábrica o es crítico el proceso de ventas, pues porque, bueno, nos dedicamos exclusivamente a la distribución, por ejemplo, de productos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso identificado, esos procesos, pueden ser tres, cuatro, pueden ser ocho procesos, entonces, es cuando pasaríamos al siguiente nivel donde tenemos que identificar cuáles son los activos, y así hablamos de activos de información, que dan soporte a esos procesos, es decir, que permiten que esos procesos de negocio día a día se puedan ejecutar, ¿de acuerdo? pues esto digamos que es de una visión muy general el cómo se debería atajar lo que es la gestión de riesgo y siempre muy alineado, siempre muy alineado con lo que el negocio espera y con lo que el negocio tiene establecido en su proceso de negocio, que al final es la forma, es la vía que ellos tienen para esa consecución de los famosos objetivos de negocio. Por eso, cuando a mí alguna vez alguna empresa me pregunta ¿qué medidas son las que debería de poner o implantar para mejorar mi seguridad? Pues no lo sé, no sé, hay muchísimas medidas, si nos basamos solamente en controles de 27002, pues tiene 114 controles en los que elegir, si vamos a las medidas de seguridad de Lens, creo que son 75, no lo sé, digamos que muchas veces respondo a la pregunta ¿habéis una analisis de riesgo? Realmente habéis mirado donde tenéis realmente vuestro riesgo más importante porque lo de FileWall es obvio, lo del antivirus es obvio también, pero os voy a poner un ejemplo, muchas veces me dicen quiero contratar un Pentesting para toda la organización, bueno, pero es que a lo mejor el presupuesto de ciberseguridad que tienes para este año igual no te abarca para todo ello o sí, pero muchas veces quizás sea más efectivo y más rentable también para la organización en pensar tener previamente un plan de tratamiento porque he hecho un análisis de riesgo y por ejemplo si yo tengo un servicio en cloud donde tengo mi comercio electrónico o donde tengo mi software as a service o el que sea que voy a los clientes si ese si ese es digamos el proceso crítico de mi negocio porque ahí es por donde me genera la venta y el negocio ¿por qué no focalizar ese Pentesting en ese servicio primero? ¿Veis? La diferencia no ya hablo como profesionales en el sector que soy que a lo mejor estáis ofreciendo o vais a ofrecer servicios de ciberseguridad a empresas no caiga ahí en ese error ¿no? de plantarle todo el catálogo de soluciones al cliente sino realmente desde primera hora ofrecer una una ayuda que realmente es de lo que ellos realmente necesiten y ellos la mayoría de las veces no saben no saben muchas veces lo que necesitan ellos escuchan ven la tele el caso de Ransom ellos quieren auditoría quieren Pentesting quieren es que a lo mejor lo que necesitan es una campaña de phishing al usuario porque el 90% de los casos de Ransom están entrando por correo electrónico porque no revisa tu servidor de correo electrónico de que esté actualizado que no tenga vulnerabilidades que los registros de SPF de KIM de Mark estén correctamente configurados que los usuarios estén formados fijaros como al final lo que hay que focalizar muy bien si esas medidas esas cosas que se van a hacer por la seguridad por mejorarla focalizarlo muy bien en el riesgo real que tenga la organización por eso fijaros que es muy importante y esto sirve tanto cuando actuamos como consultor externo o como preventa externo o también como responsable de seguridad interna también tenemos una labor muy importante y una responsabilidad también muy grande aquí os pongo un ejemplo en el que bueno digamos el de la izquierda digamos que es el responsable de seguridad o es el CISO y el de la derecha es el director general por así decirlo entonces bueno viene a decirle que tranquilo que no se preocupe porque los los servicios están detrás de un cortafuego cuando realmente el fuego lo tiene lo tiene dentro esto es lo que viene a de alguna forma lo que viene a explicar o lo que quiere transmitir es que los que son las personas los que toman las decisiones importantes no suelen tener un perfil tecnológico para entender realmente en detalle cuáles puede ser la amenaza que puedan poner en peligro sus organizaciones y teniendo en cuenta que cada vez las organizaciones tienen mayor dependencia de la tecnología de información de las comunicaciones entonces para que ellos puedan tomar adecuadamente esas decisiones y puedan ampliar el presupuesto de ciberseguridad o decisiones estratégicas para gobernar bien esas ciberseguridad necesitan de una persona o de un grupo de personas como puede ser un comité de seguridad que esté asesorando pero asesore correctamente entonces en este caso como estáis viendo tranquilidad ninguna porque si tenemos un cortafuego pero no tenemos medidas de seguridad físicas como por ejemplo detección de fuego por lo tanto la responsabilidad o lo que es la función de ser responsable de seguridad y de CISO es cada vez más importante y cada vez más común en la empresa pues ya sea de forma interna como parte de la plantilla de la empresa o bien como algo externalizado no sé si os suena ya lo del concepto de CISO as a service o CISO virtual son ya o bien personas que ofrecen sus servicios como CISO a diferentes empresas como freelance o ya también hay empresas que ofrecen también esto a través de bolsas de horas a través de proyectos cerrados a cabo del año etcétera todo eso al final para ayudar a las organizaciones a gestionar la ciberseguridad de forma diligente este es uno de los problemas también más graves que hay dentro de la ciberseguridad sobre todo desde el punto de vista más alto entre gestión y gobierno casi podemos decir casi que dirección sobre todo porque los CISO normalmente eso es esas personas que están muy comprometidas muy concienciadas muy preocupadas sobre la seguridad por la seguridad de la organización pero muchas veces o no se trata bien el mensaje o no se comunica bien el riesgo real que al final el que tiene que tomar la decisión de invertir o de hacer algún tipo de cambio en algún proceso para poder evitar ese riesgo pues adoptan la postura del avestruo yo no sé nada y meto la cabeza bajo tierra y es que todos los riesgos todos los riesgos que nosotros hayamos identificado tenemos que tenemos que tratarlos tenemos que darle algún tipo de respuesta ya sea a través de la reducción de ese riesgo ya sea a través de la mitigación eliminación completa que podamos llegar a obtener respecto a ese riesgo o lo que cada vez también se está dando más casos lo que es la transferencia de riesgos como por ejemplo con las pólizas estas famosas de ciber riesgo ¿vale? pero en ningún caso repito en ningún caso se puede omitir un riesgo todos los riesgos hay que tratarlo bueno aquí tenéis un concepto o sea los conceptos que hemos estado ya comentando y digamos que un ciclo de lo que es el riesgo donde fijaros en la primera en la primera flechita arriba a la derecha tenéis amenaza y aparece una línea que lo une con vulnerabilidad fijaros como aquí ya empezamos a relacionar lo que es una amenaza con vulnerabilidad cuando nosotros tenemos un activo que tiene cierta exposición como estáis viendo aquí ¿no? un activo puede tener cierta exposición digamos que puede haber amenazas que tienen alrededor de ese activo con agentes maliciosos como puede ser una amenaza pero esa amenaza al final para que puedan materializarse necesita de alguna forma que ese activo tenga expuesta una vulnerabilidad es decir una puerta de entrada por eso es muy importante no solamente la identificación de amenaza sino también ver las posibilidades de vulnerabilidad que tiene ese activo que pueda facilitar que una amenaza se materialice ¿de acuerdo? si unimos amenaza y posibles de vulnerabilidad entonces ya podemos evaluar un riesgo que sería en la parte inferior donde aparece el risk ¿qué podemos nosotros hacer con el riesgo para poder por ejemplo reducirlo a un nivel que sea aceptable por la organización? podemos poner salvaguarda podemos poner algún tipo de medida de seguridad que reduzca por ejemplo imaginaros un caso típico muy fácil imaginaros que hacemos un análisis de riesgos desde cero en una organización solamente están los equipos montados con el sistema operativo y poco más y si se hiciera un análisis de riesgo en ese momento obviamente va a salir claramente una amenaza que es el malware pueden aparecer vulnerabilidades que es la no presencia de un anti-malware o incluso si ha pasado tiempo y han salido ya parches y no se ha actualizado todo eso al final son vulnerabilidades que van a facilitar que esas amenazas se puedan materializar entonces ahí es donde tenemos un riesgo ¿cómo podemos nosotros reducir ese riesgo? iba a decir eliminar pero en el caso del malware eliminar riesgos por completo va a ser prácticamente imposible lo estamos viendo hoy en día ¿cómo podemos reducirlo? mediante salvaguarda ¿cuál puede ser nuestra salvaguarda? el anti-malware el antivirus de toda la vida ¿vale? los cuales protegen a los activos ¿vale? estamos ya cerrando aquí prácticamente el ciclo y que al final esos activos nuevamente siempre están amenazados por esas amenazas y vuelta a empezar eso fijaros en el lo que es vuestra gestión de la seguridad siempre va a haber muchos ciclos porque lo que se intenta evitar es que sea una cosa una cuestión puramente operacional sino que yo analizo riesgo prácticamente de forma continua no digo que todos los días pero digamos que el acto en sí de hacer una visión riesgo a lo mejor sea segunda vez al año pero a nivel de monitorización a nivel de concienciación a nivel de seguimiento prácticamente tenemos que estar bueno el que trabaje exceso tiene que estar prácticamente todos los días tiene que estar actualizado tiene que estar al día o a la redundancia de nueva amenaza que puedan surgir etcétera etcétera este tema de amenaza por eso creo que estoy entendiendo ya un poco el cómo está diseñado esta serie de webinars el segundo bloque de webinars está dedicado solo y exclusivamente a inteligencia de amenaza entonces si yo fuera exceso de una organización aparte de la amenaza típica que pueda haber y que vamos a mostrar hoy en el webinar porque hay un catálogo de amenaza yo me preocuparía también de esos posibles grupos APT de esos posibles grupos organizados de ciberdelincuentes que a lo mejor me pueden atacar de una forma muy dirigida y con amenaza muy compleja entonces bueno para eso lo vamos a dejar en el bloque 2 y hablaremos sobre una cuestión tan interesante como la inteligencia en amenaza ¿de acuerdo? pero bueno esta es la foto que yo con la que quiero que os quedéis porque para mí es súper importante bien pasamos al segundo apartado que es ya la evaluación de riesgo ya hemos hablado de evaluación de riesgo pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cómo hacerlo cuáles son esas posibles metodologías que hay vamos a hablar también de lo que son los catálogos de activos o tipo activos y catálogos de amenaza y finalmente también el cómo podemos llegar a componer un cuadro de evaluaciones bien metodología de evaluación y tratamiento de riesgo aquí fijaros que en el título he incorporado no solamente evaluación sino también tratamiento de riesgo y lo he hecho con toda la intención del mundo hay un documento dentro del marco documental de ciberseguridad hay un documento que se titula exactamente así que es metodología de evaluación y tratamiento de riesgo y ese documento como su nombre indica viene a plasmar cómo se va a evaluar los riesgos dentro de la organización cómo se va a llevar a cabo esa evaluación y cómo se va a llevar a cabo esos tratamientos de riesgo se va a indicar cuál va a ser el alcance del proceso porque otra cosa que no he dicho igual que un sistema de gestión de seguridad de la información yo puedo acotar el alcance a un departamento de una anunciación a un proceso en concreto de negocio también puedo aplicar lo que es el análisis de riesgo o la evaluación de riesgos también a un departamento en concreto a un proceso en concreto etcétera ese análisis de riesgo este documento es fundamental dentro de lo que es un sistema de gestión de seguridad de información que esté basado en 27001 es uno de los documentos claves esencial cuáles van a ser los procesos se van a llevar a cabo qué actividades qué procedimiento pues si queremos tener un documento que explique el procedimiento exacto el paso a paso de cómo lo hacemos todos y hay también una cosita muy interesante aquí que es establecer lo que se conoce como el nivel de riesgo aceptable eso también es muy interesante ¿por qué? porque nosotros podemos establecer una escala que puede ser por ejemplo de 0 a 10 de 0 a 100 va a haber en la siguiente diapositiva va a haber capturas de pantalla donde va a haber ejemplos con escala de 0 a 10 otro con 0 a 100 eso también realmente eso es a gusto en este sentido de la propia organización da igual al final lo importante establecer una escala y más importante todavía es establecer un nivel de riesgo aceptable es decir si yo establezco en una escala de 0 a 10 un nivel de riesgo aceptable en 5 significa que todo lo que esté por debajo de 5 va a ser riesgo que yo voy a aceptar es decir no tengo que dar respuesta ninguna no tengo que dar tratamiento ninguno está en un nivel tan bajo para mí que no necesitan ni que le preste atención por así decirlo todo lo que esté por encima de 5 de 5 a 10 en este caso son riesgos que voy a tratar obviamente tendría a lo mejor los que tengan un score una puntuación de 5 y 6 pues son de riesgo medio de 7 a 8 pues son altos y de 9 a 10 son muy altos eso también ya os digo que son todas escalas son todos niveles de riesgo que la propia organización puede diseñar puede implantar aunque bueno casi siempre es el consultor externo o el propio CISO en este caso si elabora el documento el que hace este tipo de propuestas vale indicar cuáles van a ser los estándares los marcos de referencia que vamos a tomar como ejemplo como referencia también en este caso y pasamos directamente a explicar cómo se van a llevar a cabo lo que son los cálculos del riesgo y aquí os tengo que decir que hay dos tipos de análisis digamos análisis cuantitativo donde necesitamos sobre todo números y números muy exactos y números con decimales y números que tengan una digamos relación directa con el coste-beneficio de lo que puede ser la implantación de una medida de seguridad cuál puede ser el ROI que pueda tener es decir son análisis muy exhaustivos y luego están los análisis cualitativos que son algo más fácil de hacer y en lugar de utilizar ese número al final lo que se utiliza son a lo mejor cinco niveles cuando tenemos un nivel verde oscuro que es un nivel muy bajo de riesgo verde clarito bajo es típico y luego ya empezamos amarillo naranja y rojo entonces básicamente es un código de colores en el que la propia organización o el cliente puede ver el nivel de riesgo en el que pueda estar vamos a pasar a hablar de Mayerit como he comentado antes una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de empezar una evaluación de riesgo es obviamente definir o decir cuál va a ser la metodología muchas metodologías hay muchas metodologías en este caso que están ya son buenas prácticas y son muy buenas referencias en la industria pero nosotros en este caso hemos elegido Mayerit Mayerit que viene de metodología de análisis y gestión de riesgo de los sistemas de información que sepa que está elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica del Gobierno de España y que al final su objetivo como podéis imaginar es minimizar los viejos la instalación de la medida para que todo lo que sea el uso de esa tecnología de información de comunicación en las comunicaciones públicas sea lo más seguro posible actualmente está en su versión 3 y básicamente se divide entre el libro y uno de los libros que nosotros vamos a ver ahora para a continuación que es el libro 2 el que nos va a dar digamos ejemplos nos va a proporcionar ejemplos de que son tipos de activos lo cual nos va a facilitar esa identificación de activos y también un catálogo de amenazas para que también nos facilite la identificación de amenazas sobre los activos que tengamos en nuestra organización o mejor dicho los que estén dentro del alcance de esta evaluación de riesgo bien aquí os pongo un pequeño ejemplo aquí vamos a empezar ya a hablar de lo que son los factores críticos lo que son los factores importantes que al final son los que afectan directamente al nivel de riesgo que son la probabilidad y el impacto si nos basamos en un análisis totalmente cualitativo podemos tener cinco niveles en este caso tanto para el impacto donde tendríamos un impacto muy alto alto medio bajo o muy bajo y luego también podemos tener una escala de probabilidad es decir si la frecuencia es muy alta pues por ejemplo porque suelen suelen ser amenazas que se materializan prácticamente a diario o mensualmente o una vez al año o cada varios años o cada siglo ¿no? es decir probabilidad muy baja y al final con esos valores si os dais cuenta al final es muy fácil porque yo lo que hago es si tengo una escala tan sencilla como de 1 al 5 en el muy alto de impacto pongo un 5 y en el muy bajo de impacto pongo un 1 y la probabilidad la que sea la más alta la diario pongo un 5 y la probabilidad de siglo sería un 1 y con eso simplemente con una multiplicación multiplicar probabilidad por impacto podría tener un análisis simple y cualitativo bastante rápido ¿no? y me podría dar esos valores que tengo ahí del riesgo porque sería muy alto alto, medio, bajo muy bajo en función de los valores que hemos visto previamente de probabilidad y impacto básicamente podría quedar un cuadro de colores como estáis viendo aquí obviamente a medida de que el impacto sea más bajo y la probabilidad también pues tengo esos valores esas celdas con color verde y conforme va subiendo el impacto y la probabilidad pues ya van apareciendo celdas amarillas naranjas rojas y roja oscura para aquello donde me salga un riesgo que sea muy alto aquí para simplificarlo y porque si no me iríamos de tiempo para simplificarlo aquí cuando hablamos de impacto podríamos hacer dentro una división que sería la degradación que tiene esa amenaza por cada una de las dimensiones de la ciberseguridad ¿vale? es decir si una amenaza como el fuego se materializa puede tener un impacto bajo en cuanto a la confidencialidad de los datos sin embargo en cuanto a la disponibilidad por ejemplo de los datos pues el impacto es muy alto prácticamente los datos se destruirían en caso de incendio entonces por eso os digo aquí a modo de ejemplo perdón lo he puesto simplemente probabilidad por impacto pero que sepáis que podemos también ese impacto lo podemos subdividir hacerlo mucho más específico y hablar de degradación ¿vale? degradación confidencialidad posible degradación en la integridad y la degradación que tendría en la disponibilidad de la información ya nos vamos acercando a lo que son los activos ¿vale? y ahora ya sí como tenemos que hacer la evaluación de riesgos pues tenemos que empezar a pensar ya en los activos por eso es súper importante el inventario de activos me encuentro en muchas organizaciones que cuando voy a hacer un análisis de riesgos una vez que hemos identificado los procesos de negocio pasamos a la identificación de los activos ¿no? que dan soporte a esos procesos y me encuentro en muchas organizaciones donde o no tienen directamente un inventario o no está actualizado entonces eso frena mucho en primer lugar si no tenemos identificado todos los activos pues va a ser muy complicado hacer un análisis de riesgo correcto porque si nos dejamos un activo fuera que debería estar como podéis imaginar no estoy identificando riesgos por lo tanto no estoy tratando riesgos y me puedo estar dejando riesgos por ahí sin tratar sería yo la avestru que mete la cabeza directamente bajo tierra por lo tanto es súper importante tener un inventario activo y también que esté actualizado ¿vale? hemos comentado también antes lo de los procesos y los activos pero también pensar en que puede haber una posible dependencia entre los activos es también una cosa muy importante ya que una vez que nosotros identificamos procesos de negocio los activos de soporte es importante también de que haya activos que dependan de otros o incluso haya activos que den soporte a más de un proceso de negocio a la vez por lo tanto su impacto en caso de por ejemplo de parada pues es mucho mayor porque afecta a más de un proceso de negocio voy a poner un ejemplo imaginaros el controlador de dominio si se cae el controlador de dominio posiblemente afecte a la gran mayoría por decir a todos los servidores que haya en la red servidor de ficheros servidor de aplicaciones del ERP servidor de correo básicamente porque si es el controlador de dominio posiblemente no pueda haber una gestión de control de acceso no pueda autenticarme no pueda prácticamente hacer nada entonces fijaros como un activo IT como es el controlador de dominio tiene un impacto muy fuerte porque es un activo de soporte común a varios procesos de negocio ¿de acuerdo? ahora por ejemplo si tengo un servidor con una aplicación del departamento de recursos humanos si ese servidor cae por alguna razón pues va a afectar al proceso de recursos humanos que nos va a afectar al proceso de lenta al servicio correo electrónico la comunicación en internet etcétera etcétera por eso es importante esa dependencia de los activos también no solamente la identificación individual sino también pensar en un posible grafo donde haya unos nodos que son los activos IT y que entre ellos pueda haber también relaciones por eso primero inventario activo actualizado identificación de los activos críticos y ojo no caigamos en el error de pensar solamente en activos IT es decir pensar solamente en servidores en software en comunicaciones no hay que pensar también que las propias instalaciones de esta organización también son activos importantes y por no decidir las personas pensar que muchas veces aunque cada vez son más la presencia la dependencia de la tecnología de la información pero al final hay personas que administran que operan y muchas veces por desgracia también se crean siglos de conocimiento y cuando digo siglos de conocimiento me refiero a esa persona que es la única que sabe manejar por ejemplo pues cierta máquina o cierto software y nunca hemos parado a pensar de que puede haber algún tipo de contingencia con esa persona una baja por enfermedad o que se vaya a la empresa y al final no hemos caído en la cuenta de ese riesgo no hemos puesto ningún tipo de medida en este caso sería una medida totalmente organizativa administrativa que sería la rotación de los puestos de trabajo muchas veces no nos paramos a pensar pues yo recuerdo cuando estudié para CIS recuerdo que me llamó mucha atención esa medida organizativa que hablaba de rotación en el puesto de trabajo y decía bueno ¿rotación para qué? para muchas cosas para esa segregación de tareas pero sobre todo para evitar esos silos de conocimiento que no suponga un problema para la organización que una persona esté de baja temporal sino que haya otra persona que sepa también hacer ese trabajo ¿por qué? porque en su momento pasó por ese puesto a través de las rotaciones entonces importante si nosotros no identificamos correctamente todo lo activo que forman parte de los procesos críticos o procesos de negocio difícilmente vamos a poder hacer correctamente una evaluación de riesgo y ni que decir el tratamiento de esos riesgos por lo tanto esta fase de identificación es muy muy importante bien os paso a presentar lo que es el catálogo de activos como os decía antes la metodología de Mayerith cuenta contra el libro obviamente toda información que cualquiera puede acceder y descargarse y el libro dos concretamente se llama catálogo de elementos y en él podemos encontrar varios apartados uno de los apartados que tiene es el catálogo de tipo de activos y nos sirve porque aparece una relación súper importante o sea muy grande de tipo de activos y nos sirve para identificar muchas veces no nos acordamos de que teníamos por ahí una impresora o teníamos por ahí cualquier cosa y este listado como veis aquí aparece entre corchetes lo que es un digamos que un nombre en clave que le da ese tipo de por ejemplo pues Vhost se refiere a equipos virtuales o switch en este caso se refiere a los switch los computadores pero esto solamente es a nivel de hardware que sería el primer grupo principal que estáis viendo arriba que entre corchetes tiene la abriviatura de HW pero hay tipos hay dentro de subtipos hay otros subtipos entonces tenemos un listado muy grande donde nosotros nos puede servir también como referencia a la hora de identificar activos y que no se nos pase en ninguno porque muchas veces pensamos ya os digo pensamos solamente a lo mejor en lo más importante en los servidores en no sé qué pero se nos olvida que hay un switch en almacén que como ese se caiga pues toda la parte de producción la parte de fábrica por ejemplo se queda parada es un switch que cuesta a lo mejor pues 300 euros y por 300 euros no tenemos un switch de recambio con la configuración con la copia de seguridad de la configuración del switch con las reglas de acceso a la ACL que pueda tener la VLAN etcétera etcétera para que en caso de que caiga la parada sea muy pequeña prácticamente es lo que tardo yo en reponer ese switch ¿de acuerdo? entonces fijaros que muchas veces no caemos en ese tipo de cuestiones pero para eso está esto porque al final no va a servir para esa identificación también importante también estamos haciendo la identificación de activos y conforme vamos identificando activos también tenemos que darle un valor a los activos ¿por qué? porque todos los activos obviamente no tienen el mismo valor eso yo creo que todos lo tenemos claro hay varios criterios por los cuales se puede digamos valorar un activo uno de ellos sería evaluar cuál sería la degradación en cuanto a la triada CIA en ese activo ¿cuánto va a degradar la confidencialidad? ¿cuánto va a degradar la integridad? ¿cuánto va a degradar la disponibilidad? entonces en función de eso en función del impacto que tenga esa degradación pues su valor va a aumentar o va a disminuir algunas preguntas que también nos pueden servir para ese proceso de valorar lo activo es bueno si es algo que yo por ejemplo puede ser un software propio es algo que yo he desarrollado bueno ¿cuál fue el esfuerzo para desarrollarlo conseguirlo? ¿cuál es el coste de protegerlo y de mantenerlo? ¿cuánto perderíamos a nivel funcional si el activo es dañado? ¿cuál sería el coste de reemplazarlo? ¿qué enemigos competencias podrían ser dispuesto a pagar por él? aquí sobre todo hablando de información ¿no? ¿qué penalizaciones legales podrían darse si el activo es comprometido? fijaros son preguntas que nos pueden también servir para esa valoración pero ya os digo que lo más habitual sería en una escala de 0 a 10 hacernos esta pregunta basándola en esa triada ¿qué supondría que personas no autorizadas accedieron a la información de ese activo? por ejemplo ¿qué supondría que la información se pudiera alterar o borrar por terceros no autorizados? ¿o qué supondría que la información no estuviera disponible? creo que es una buena forma son buenos criterios para darle una valoración ya os digo en esa escala de 0 a 5 de 0 a 10 como queráis ¿de acuerdo? para el final lo importante es que identifico a esos activos sé a qué proceso de negocio dan soporte y ya también voy teniendo una valoración de esos activos una vez que tengo todo eso hecho al final paso a lo que son las amenazas ¿vale? al final si os dais cuenta tanto lo que son los activos como son las amenazas son los que forman el eje principal de la valoración de riesgo tengo que empezar ahora a pensar en cuáles son las amenazas que pueden afectar a un activo y aquí y vuelvo a repetir aunque ya lo había nombrado antes aquí entra en juego el concepto de vulnerabilidad estamos siempre acostumbrados a escuchar mucho lo de vulnerabilidades ¿ha salido una vulnerabilidad? ¿ha salido no sé qué? hay mucho análisis de vulnerabilidades sí, pero en lugar de pensar en el plano totalmente operativo y técnico y hablar de de exploits y hablar de buffer workflow ¿por qué no pensamos primero en cómo esa vulnerabilidad puede facilitar o no el que una amenaza se materialice eso es lo primero que tenemos que hacer por eso cuando nosotros identificamos amenazas tenemos que ver si esas amenazas tienen vulnerabilidades relacionadas ¿por qué? porque eso va a afectar directamente a la probabilidad de que esa amenaza se materialice yo puedo tener la amenaza del fuego y podría tener vulnerabilidades si por ejemplo si no tuviera un sistema de detección de fuego por ejemplo pero si cuento con él no tengo esa vulnerabilidad la amenaza siempre va a seguir existiendo yo no puedo eliminar la amenaza lo que tengo que ver es si yo tengo vulnerabilidad que facilite que esa amenaza se materialice ¿vale? yo siempre pongo el mismo ejemplo un castillo donde tenemos guerreros en las torres que están vigilando y están protegiendo un tesoro que hay dentro del castillo y luego tenemos fuera tenemos ladrones ladrones que quieren hacerse con ese botín la amenaza serían los ladrones obviamente el activo nuestro está claro que sería el botín pero nosotros la pregunta que tenemos que hacernos es ¿tenemos guerreros en las torres que están vigilando que los ladrones no entren? si la respuesta fuera que no tendríamos una vulnerabilidad en las torres que puede permitir que esa amenaza que son ladrones puedan acceder al interior en este caso del castillo y hacerse con el botín hay donde nosotros tienen que ver también esa relación que esa amenaza que es vulnerabilidad que es riesgo y cuál sería el impacto de que esos ladrones en este caso se llevaran el botín por eso está últimamente relacionado lo que es la probabilidad con la vulnerabilidad existen diferentes repositorios para el tema de amenaza como hemos comentado antes que nos van a ayudar mucho a identificar esa amenaza vuelvo a nombrar Mayerit por eso quería hablaros de esta metodología porque además de un catálogo de activos como hemos visto antes en su libro 2 en el catálogo de elementos hay un apartado también para amenazas y ahí os podéis encontrar por ejemplo apartados como este que estamos viendo aquí esto simplemente es un ejemplo donde tenemos una amenaza que es errores de monitorización toda la amenaza en Mayerit lleva un código interno que los permite identificar de forma única en este caso el E3 comentaros que también el hecho de amenaza realmente cualquiera de nosotros nos podríamos sentar ahora mismo con un Excel y pensar en posibles amenazas y los podríamos seguramente podemos relacionar muchas de las que hay en el catálogo sin embargo si nosotros utilizamos referencias repositorios como este y a la hora de identificar una amenaza o de poner algún tipo de código bueno si no nos importa podemos utilizar el mismo código de Mayerit de forma que si este mismo análisis de riesgo que nosotros estamos haciendo lo hace dentro de dos años lo hace otra empresa u otro analista pues que pueda comparar y ver que esa amenaza que los dos le estamos llamando de la misma forma porque se ha llevado a cabo una metodología que está basada en Mayerit y se ha utilizado el catálogo de amenazas de Mayerit eso para el analista que lo vea fácilmente va a poder también luego contrastar y comparar entonces yo creo que es mucho mucho mejor y creo que también tanto para vuestra empresa como también para los clientes el hecho de que podáis evidenciar de que vuestro trabajo está basado en buenas prácticas y metodologías conocidas como Mayerit yo creo que también es mucho mejor y da valor da empaque a vuestro trabajo en este caso básicamente bueno pues que hay errores en la monetización en los logs en los tipos activos pues son de tipo registro actividad y que afecta a la dimensión de la integridad fijaros que ahí aparecen también otras dimensiones que nosotros no hemos nombrado pero bueno está la autenticidad esta otra facilidad hay más dimensiones en la seguridad pero bueno nosotros hemos venido nombrando siempre la básica ¿no? de la triadacía vale ya tenemos activos estamos identificando amenazas y lo que ahora tenemos que ver es cuál es la probabilidad acordaros que yo para poder calcular el riesgo para crear este cuadro de riesgo de evaluación de riesgo tengo que saber la probabilidad y el impacto el impacto más o menos ya lo estamos de alguna forma estamos sabiendo cuál va a ser el impacto porque va en función del valor del activo y de esa degradación que pueda tener pero la probabilidad no la probabilidad tenemos que nosotros que calcularla a ver aquí si no tenemos en cuenta el tema de las vulnerabilidades la única forma de poder estimar que una amenaza se materialice es basándonos en hechos históricos o típicos oye ¿y cuándo fue la última vez que se cayó el servidor de correo? pues el año pasado pues ya tenemos una frecuencia que es una vez al año nos iríamos a la tablita que teníamos de acordar y de la escala de frecuencia periodicidad y a lo mejor es bueno o sea bajo o medio no me acuerdo ¿vale? pero es la única forma porque yo realmente no sé no sé cuándo se le va a ir la placa base al servidor de correo o no sé cuándo se va va a salir abriendo el firewall no lo sé entonces lo único que podemos hacer es estimarlo en base a hechos históricos sin embargo ya os digo que lo habitual y lo aconsejable es acompañar esa estimación de la probabilidad con análisis de vulnerabilidades realmente viendo cuáles son las vulnerabilidades que hay y si existe esas vulnerabilidades podré ver realmente qué probabilidad tiene esa amenaza de que se materialice o no esta es la tabla de frecuencia que he comentado antes la de una vez al año pues bueno pues sería normal ¿no? sería o media o sería normal o sea de igual al final la etiqueta que nosotros pongamos internamente mientras que se entienda y mientras que nosotros en el documento de metodología de evaluación dejemos claramente cuáles son las escalas cuáles son la etiqueta que vamos a utilizar el código de colores todo eso es súper importante mientras nosotros eso lo dejamos definido luego el nombre que le pongamos realmente es lo de menos por lo tanto la forma de hacerlo correctamente y que yo siempre aconsejo es hacerla basándonos en lo que son la amenaza pero las vulnerabilidades que están relacionadas con esa amenaza entonces el proceso sería identificar el activo identificar cuáles son las amenazas para ese tipo de activo y ahora por cada una de las amenazas tengo que ver tengo que intentar identificar si hay vulnerabilidades que podrían dar lugar a que esa amenaza pues se materialice ¿vale? una vez que se ha hecho eso pues nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar también las vulnerabilidades porque todo no es blanco o negro el hecho de que voy a poner un ejemplo de que un servidor de fichero tenga una vulnerabilidad ¿vale? que nos haya parcheado pues la probabilidad de que la amenaza se materialice es mucho más baja a si ese servidor de alguna forma lo tenemos expuesto en internet ¿vale? por ejemplo imaginaos que internamente tenemos un servidor web para una aplicación interna que utilizamos entre departamentos y si el PHP no lo tengo actualizado y tiene vulnerabilidades para que una amenaza como por ejemplo la explotación de esa vulnerabilidad se pudiera materializar pues bueno se tiene que dar una serie de circunstancias de que haya un agente interno un agente malicioso interno ya sea una persona o sea un malware algún troyano que ha comprometido previamente la red para que pueda explotar esa vulnerabilidad por lo tanto aun existiendo la misma vulnerabilidad la probabilidad es más baja ahora esa misma vulnerabilidad en ese servidor web en ese PHP de servidor web en un servidor que está expuesto en mi DMZ por ejemplo por eso sí puede tener una probabilidad mayor ¿por qué? porque hay más agentes de amenaza hay muchísima gente por ahí que puede estar escaneando puertos escaneando servicios detectando un servicio web haciendo descubrimiento de versiones de la tecnología que haya y ver que hay un PHP desactualizado y atacar por lo tanto siendo la misma vulnerabilidad siendo la misma amenaza también las que las que hay de explotación o desavunerabilidad la probabilidad es infinitamente menor ¿no? en el caso de los servidores internos bien vamos a ver un par de ejemplos de amenaza y vulnerabilidades ¿no? de cómo podríamos también hacer ese cálculo de probabilidad y finalmente el del riesgo además vamos a ponerlo con ejemplos muy reales tenemos por un lado un activo que es un servidor de aplicaciones una amenaza que es común prácticamente a cualquier servidor o endpoint cualquier software es la infección de malware primera pregunta que no tenemos que hacer supongamos que en esa valoración del activo que hacemos como es un servidor de aplicaciones entendemos que como su nombre indica puede hacer servicio a muchos usuarios a varios departamentos por lo tanto en caso de infección de malware el impacto que pudiera tener sería alto ¿de acuerdo? ahora vamos a ver la probabilidad bien lo que he puesto aquí ha sido una serie de cuatro controles y vamos a ver si ese control de seguridad está implantado o no es decir si podría ser un punto débil o no pasamos al primero al control uno y vemos que ese servidor de aplicaciones su software digamos el sistema operativo está desactualizado por lo tanto ahí tengo una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad está directamente digamos relacionada con la amenaza y diréis bueno pero si es un virus ¿qué tiene que ver que no esté actualizado? bueno hoy en día por ejemplo en el caso de los ransomware que son amenazas cada vez más complejas ya no ya no se dedican solamente a llegar y y cifran la información sino que ahora también hasta que dan cara hasta que dan la luz ¿no? y cifran la información pueden pasar muchos días en los cuales están haciendo digamos pues mucho estudio de la red de los activos que hay están intentando moverse a través de la red mediante movimientos laterales mediante pivoting ¿no? de un lado a otro y esos saltos de un de un activo que hayan comprometido inicialmente digamos que es un malware que ha entrado por correo electrónico en ese equipo es el paciente cero en este caso la forma que ese malware va a intentar replicarse o moverse en otro equipo va a ser a través de movimientos laterales esos movimientos laterales lo podrá hacer o bien porque ha conseguido credenciales que le den permiso a moverse o bien intentando desde esa máquina de ese cliente paciente cero intentar explotar vulnerabilidades en otro equipo en la red ¿os acordáis antes cuando he dicho que la misma vulnerabilidad de PHP en el servidor interno y la misma en el servidor de MZ tiene una probabilidad diferente? bueno pues ese agente ese agente malicioso interno sería este ransomware una vez que ya está adentro ya sí podría aprovechar esa posibilidad de vulnerabilidad que hubiera de PHP o en este caso de servidor de aplicaciones donde tiene un software desactualizado ¿vale? espero que lo entendáis control 2 bueno pues dispone de anti-malware no es el mejor del mundo es un EPP es un endpoint protection está basado en firma nada de machine learning nada de comportamiento no es un EDR ¿vale? es un EPP y otro control que solemos mirar es si el servidor tiene cliente de correo instalado ¿vale? eso también es digamos una mala práctica porque si es un servidor no tiene por qué ser utilizado ningún usuario debería utilizar el servidor con un cliente de correo que supone una puerta de entrada posiblemente algún tipo de ransomware entonces por ahí también tenemos otra vulnerabilidad que está relacionada con la infección de malware y sin embargo luego tenemos un cuarto control que en este caso es la segmentación de red cuenta con segmentación de red por lo tanto aunque hubiera un agente malicioso interno en la red salvo que estuviera en el mismo segmento que el del servidor pues difícilmente podría acceder igualmente yo determino que esa probabilidad es media y el impacto es alto en alguna de las tablitas anteriores que hemos visto donde teníais los cuadros de colores con verde amarillo y rojo y rojo oscuro podíais ver que cuando teníamos el impacto alto en el activo y teníamos una probabilidad media en la amenaza el resultado que nos daba era un riesgo alto por lo tanto en este caso obtendríamos un riesgo alto en este servidor de aplicación pasamos a otro ejemplo en este caso el servidor de copias la amenaza es parecida en este caso prácticamente igual en un ransomware el impacto como podéis imaginar es alto sin embargo fijaros que para yo poder identificar posibles puntos de falla posibles debilidades vulnerabilidades que puede tener relacionada con esa amenaza pues veo que el software está actualizado dispone de anti-malware actualizado además en este caso es un EDR que va a analizar también comportamiento va a tener capacidad de respuesta etcétera el servidor de copias está además aislado no está incluido dentro del propio dominio es una práctica bastante interesante porque cuando un ransomware compromete una red lo primero que hace antes de empezar a cifrar lo primero que hace también es intentar saber dónde está el servidor de copia para intentar comprometer ese servidor de copia y cifrar y cifrar o alinear las copias de seguridad de forma de que la víctima no pueda tener ningún tipo de oportunidad para recuperar esas copias de seguridad por eso es una buena práctica porque si el ransomware es capaz de tener las credenciales de obtener las credenciales de administrador por ejemplo de dominio pues podría hacer consulta al propio Active Directory y localizar el servidor de copia y poder incluso acceder a él por eso muchas veces se recomienda ni siquiera incluir el servidor de copia dentro del directorio activo sino solamente aislado con esa comunicación de red mínima que tenga que tener para mandar las copias pero intentar aislarlo al máximo y luego también tienen un firewall interno en capa 3 un firewall de segmentación de red donde tiene aplicadas también unas políticas de controles de acceso es decir que no cualquier máquina por ejemplo un equipo del departamento de administración no va a poder acceder al servidor de copia por ejemplo ¿de acuerdo? entonces la probabilidad en función de lo que yo veo aquí la posibilidad de vulnerabilidad que pueda tener que he visto muy pocas pues digo que es muy bajo el impacto es alto y en este caso pues el riesgo me daría un riesgo medio ¿de acuerdo? bueno aquí tengo el resultado es decir al final yo he ido aplicando este cálculo de riesgo lo he ido aplicando sobre los diferentes activos de cada activo pues su amenaza y al final obtengo lo que se denomina un cuadro de evaluación de riesgo pongo lo activo aquí lo que son los activos esenciales el soporte en la columna que veis en medio blanca entre corchetes pongo el tipo de activo y está basado en Mayeris en este caso y luego también en este caso veis aquí que aquí no utilizo una escala de 0 a 100 sino perdón de 0 a 10 sino utilizo una escala de 0 a 100 por eso decía que vais a ver ejemplos con diferentes tipos de escalas y en este por ejemplo pues tengo para confidencialidad para integridad y para disponibilidad el cual sería el riesgo en base a esa degradación que hemos comentado antes acordaros que cuando hablamos de impacto podríamos hablar de un impacto general en el activo o podemos detallarlo mucho más en cuanto a la degradación que puede tener en cada una de las dimensiones eso ya en función de cada organización y de cómo quieran hacer esa evaluación de riesgo pues bien tenemos el cuadro de tratamiento y en base a ese cuadro de tratamiento tenemos que ver cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar a esos riesgos acordaros no sé si hay aquí el caso sí imaginaros que este que pone aquí del activo 2 Salesforce fijaros que tiene un nivel de riesgo muy bajo 888 que sería 24 supongamos que el nivel de aceptación del riesgo que yo tengo puesto es de 40 pues como está por debajo de 40 es un riesgo que ni siquiera tengo que tratar ¿vale? está dentro de los niveles de aceptación del riesgo el resto sí el resto voy a tener que tratarlo tengo que dar respuestas y para ello tenemos por un lado el plan de tratamiento o los planes de tratamiento y por otro lado un documento que se llama declaración de aplicabilidad que ahora vamos a explicar en qué consiste lo que he dicho una vez que hemos hecho la evaluación de riesgo damos respuesta en ningún caso podemos omitir ningún riesgo siempre estamos hablando ya de riesgos que están por encima del nivel de aceptar el riesgo ¿vale? es decir por ahí por eso pongo ahí no vamos a hacer lo del avestru en ningún caso cabe la posibilidad también de aceptar el riesgo esos que hemos dicho que eran el 888 que era 24 que estaba por debajo del nivel de aceptación del riesgo son riesgos que aceptamos y punto no hay que hacer nada más obviamente cada vez que hagamos análisis de riesgo volveremos a evaluarlo por si ha cambiado eso sí es importante y los que estén por encima pues tendremos que eliminar el riesgo tendremos que mitigarlo o tendremos que reducirlo ¿vale? esa última opción que os comentaba antes que cada vez se está dando se está dando mal lugar que es el tema de las polizas de ciber riesgo en la cual tengo un riesgo no sé cómo tratarlo no tengo la capacidad técnica o económica para poder tratarlo o no sé cómo hacerlo y puedo transferir ese riesgo en este caso por ejemplo a una policía de ciber riesgo la forma de reducir el riesgo se puede hacer de dos formas eso es importante yo puedo reducir la probabilidad de que una amenaza se materialice o puedo reducir el impacto cuando nosotros implantamos medidas tenemos que pensar si esta medida de seguridad que nosotros estamos implantando está focalizada a la reducción de probabilidad o a la reducción del impacto os pongo un ejemplo si yo implanto un plan de recuperación ante desastres un DRP en caso de ransomware por ejemplo el DRP es una medida que no me va a reducir el impacto perdón la probabilidad la probabilidad de que entre un ransomware la organización el que tenga DRP no me lo va a reducir sin embargo el impacto que pueda tener sobre todo desde el punto de vista de disponibilidad de la información si me lo va a reducir pues al tener un DRP pues voy a poder recuperar los sistemas en el tiempo estimado y solicitado por la organización donde en su momento pues se pasa que ya estaríamos hablando de otro tipo de análisis pero son las vías son los business impact análisis donde se establecen unos parámetros de recuperación de la información o de cuánto tiempo puedo o sea cuánto de información puedo perder o cuánto tiempo tengo máximo para recuperar y hay que estar el RPO RPO MTD pero bueno eso sería eso debería para otro webinar más pero al final lo que quiero que entendáis es que es una medida el DRP que me reduce el impacto pero no la probabilidad sin embargo por ejemplo si pongo un EDR y quito el DPP que tengo el endpoint protection normal y pongo un EDR con machine learning con análisis y comportamiento etcétera estoy reduciendo la probabilidad de que un malware entre porque ya no solamente me baso en firmas sino que ya también lo que hago es analizar el comportamiento de ciertos procesos en memoria de procesos que están intentando escribir en disco de procesos que están intentando acceder al mapa de memoria de otro proceso y cosas por el estilo ¿de acuerdo? bien ¿cuáles son los activos y cuáles son las amenazas que se incluyen dentro del plan de tratamiento? bueno por el final obviamente aquellos que vayamos a tratar los que nosotros hayamos aceptado no se incluyen por ejemplo aquí tenemos un activo que es un servidor de asistencia técnica y tenemos diferentes amenazas tengo uso no previsto pérdida de equipo robo caída del sistema negación de servicio si os fijáis porque al final cada activo se pone la amenaza de cada activo entonces en la primera amenaza uso no previsto todo es muy bajo muy bajo muy bajo muy bajo muy bajo por lo tanto seguramente ese riesgo de esa amenaza no tengo que tratarla no la voy a incluir dentro de mi plan de tratamiento pero por ejemplo en el caso de pérdida de equipo aquí si veo que va a ser una amenaza que voy a tener que incluir dentro de mi plan de tratamiento ¿cuál es el riesgo en caso de pérdida de equipo? bueno pues que si es un portátil pues que alguien pueda acceder a la información de ese portátil ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿cuál sería el tratamiento que le voy a dar? pues asegurarme de que se aplica cifrado de información a nivel del sistema de fichero con BitLocker con lo que sea ¿de acuerdo? bueno y así por cada uno por ejemplo en el caso de migración de servicio imaginaos que este es un servicio que tengo en la nube o en un proveedor de hosting o lo que sea a lo mejor me puedo plantear el contratar algún servicio de WAF de WAF as a service o tipo Cloudflare o cosas por el estilo ¿vale? que me ayuden no van a reducir el impacto pero si voy a reducir la probabilidad de que eso se haga porque todo el tráfico en lugar de ir directamente a mi servidor va a pasar previamente por ese WAF o por ese CDN o por ese Cloudflare o lo que corresponda para ese control de tratamiento muchas de las medidas se nos van a ocurrir a nosotros directamente sobre todo aquellas habituales que ya en nuestro día a día en nuestra operación de la seguridad ya estamos haciendo pero por si se nos escapa alguna una guía digamos de buenas prácticas muy interesante puede ser por ejemplo la ISO 27002 ¿vale? que también el anexo el documento anexo A que viene de la 27001 que ya hablamos el martes de él también incluye estos 114 controles entonces también es interesante echarle un vistacillo porque podemos coger ideas para nuestros planes de tratamiento igualmente si es para una administración pública o es para una empresa que está dando un servicio de administración pública y tenga que adecuarse al esquema nacional de seguridad pues podemos coger también el documento de medida de seguridad de las 75 medidas y de ahí también podemos coger ideas y buenas prácticas para ese tratamiento de riesgo al final ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? igual que tenemos un cuadro de evaluación de riesgo vamos a tener un cuadro de tratamiento de riesgo donde por cada uno de los activos y sus amenazas tenemos que decir cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar en la penúltima columna o en la segunda empezando por la derecha que pertenece al apartado de tratamiento de riesgo lo que voy a seleccionar aquí es qué tipo de tratamiento es la que le voy a dar o bien voy a transferir riesgo por ejemplo o bien voy a eliminar el riesgo lo voy a mitigar por completo pues porque acordaros el servidor web con PHP que tenía en la DMZ he decidido que me lo fulmino fuera servidor pues si no hay servidor no hay riesgo por tanto también sería otra opción pero si decido implantar una medida ya sea técnica ya sea organizativa medida que reduzca probabilidad medida que reduzca impacto yo lo pongo aquí digo que voy a elegir un control y a la derecha le voy a decir concretamente qué control es en este caso estamos hablando de un activo que es un servidor de aplicaciones el propietario del activo es el administrador la amenaza es el malware etcétera etcétera existe vulnerabilidades y al final en la columna de la derecha el medio de implantación que sería el control el 12-2-1 de la ISO 27002 o el Anexo A de la ISO 27001 sería un control para o sea un control contra el software malicioso antivirus básicamente vale y al final la declaración de aplicabilidad porque lo que hemos visto antes es el plan de tratamiento es lo que yo voy a hacer pero si queremos hacerlo bien y sobre todo si estamos trabajando dentro de un sistema de gestión de seguridad de información como puede ser el de 27001 o el esquema nacional de seguridad también nos van a pedir pues todo el auditor cuando si queremos hacer una auditoría de certificación o de recertificación porque ya la tuviéramos antes el auditor va a tomar como referencia la declaración de aplicabilidad en este caso una relación como esta aquí he puesto solamente una captura con algunos controles pero son los 114 controles o las 75 medidas del ENS y tengo que indicar cuáles son las medidas que voy a implantar y cuáles no y en ambos casos tengo que justificar es decir tanto si implanto como si no implanto si no implanto la medida pues lo pongo ¿por qué? porque no aplica imaginaros el control de cifrado bueno es que nosotros no sé es muy raro pero bueno nosotros que no usamos comunicaciones no necesitamos datos cifrar datos en tránsito tampoco en reposo y los portatiles no salen nunca fuera de la instalación así que no necesitamos cifrado y así lo hemos determinado pues ya está pues se puede no aplica porque no necesitamos el cifrado por ejemplo entonces tanto para sí como para no hay que justificar ¿no? el por qué y bien ya para ir finalizando comentaros que no solamente tenemos que diseñar ese plan de tratamiento sino que buscando un poco y siguiendo la misma filosofía de la que venimos transmitiendo desde el martes en hacer una gestión de la seguridad de forma diligente para llevarla bien hay que hacer un seguimiento de todo ¿vale? no vale con diseñar el plan de tratamiento y se lo damos a alguien para que se encargue de implantar la medida y ya está sino tiene que haber alguien que gestione eso que haga un seguimiento que realmente vea que las medidas se van implantando y que realmente son eficaces y eficientes para lo que para el objetivo que tenían que era la de reducir los riesgos al final y todo esto que estamos haciendo y ya lo comentamos también el martes y vuelvo a repetirlo el poder de evidenciar al final que nosotros tenemos implantado un SGSI que hacemos una adecuada gestión de riesgos como la que estamos viendo ahora y además pensar que en muchos casos vosotros estáis haciendo estáis gestionando riesgos los que no lo sabéis y lo estoy haciendo solamente desde el punto de vista operativo pero si soy capaz de ir elevando eso y llevarlo mal a parte de gestión en caso de que alguna vez tenga algún tipo de incidente de seguridad por ahí donde está la diferencia entre que haya sido algo de tipo accidental o sea una negligencia ¿vale? y para mí esto es algo muy importante y finalmente como recordatorio no solamente hacer el seguimiento del TAN de tratamiento sino como he dicho antes y pensar siempre en que la seguridad no es un acto puntual en el tiempo es un proceso continuo un ciclo continuo de evaluación y de tratamiento y al final de gestión de riesgos porque si sumamos evaluación y tratamiento es cuando estamos haciendo la gestión de riesgos ¿de acuerdo? y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta tampoco se trata de que de la noche al día hacemos de operaciones de seguridad a tener una gestión impecable de seguridad pero ir pensando poco a poco ir incorporando esa cultura de gestión y os va a ayudar muchísimo más a esa mejora continua y a esa excelencia al final en el servicio ya sea para clientes o en el propio servicio interno que deis ¿no? de seguridad para vuestra propia empresa ¿de acuerdo? pues nada hasta aquí este webinar de hoy como siempre en primer lugar os quiero dar las gracias por vuestra asistencia y vuestra atención vamos a dar si queréis un paso paso para por si tenéis cualquier tipo de pregunta de duda que se os haya quedado comentaros también que se me ha olvidado decir al principio tanto la presentación del martes como la grabación se os ha enviado por correo electrónico al correo que facilitasteis cuando os registrasteis y poco más invitaros como hice la otra vez también a los siguientes webinars que vamos a tener nos quedan todavía cuatro que sea el siguiente martes jueves martes y jueves de las dos semanas siguientes y vamos a ver cositas muy interesantes por lo tanto ya os digo vamos a ir en esta línea ¿vale? van a ser webinars que van a complementarse unos a otros y que yo creo que van a resultar de mucho interés por lo tanto nada si tenéis cualquier preguntita pues si soy capaz de atenderla y de contestarla pues estaré encantado de hacerlo nada gracias a vosotros como siempre perdón pues que se va sube el chat muy rápido no me ha dado tiempo a leer a ver me preguntan en el caso del segundo bloque está destinado a perfiles técnicos ¿cierto? bueno está enfocado a un perfil más técnico pero está muy relacionado con la parte justamente la que hemos visto hoy es decir de avanzar más en la parte de amenaza pero sobre todo de estudiar y conocer cómo trabajan los grupos organizados los grupos APT de amenaza yo os invito a que asistáis yo creo que os va a gustar mucho también nada gracias gracias a vosotros a todos gracias por vuestros comentarios nada un placer Rafael se ha enviado se ha enviado al correo que ha utilizado para registrarte se ha enviado la presentación y la grabación por lo menos eso me ha dicho el compañero nada gracias a vosotros un segundito Antonio me hace una pregunta muy interesante y si este tipo de análisis de riesgo se hace desde la parte más directiva de la empresa o se puede realizar desde lo que sería el departamento de sistema de seguridad de la empresa gracias Antonio nuevamente dirección lo que se tiene que preocupar es que haya una parte digamos un área un departamento de sistema de seguridad que se encargue de hacerlo y son ellos los que le van a reportar a dirección lo que son los resultados de esos riesgos es decir al final dirección no tiene un perfil digamos técnico para llevar a cabo este tipo de análisis de riesgos pero si tienen que ser conscientes tienen que saber en que nivel de riesgo está su organización porque al final su proceso de negocio su objetivo de negocio depende en gran parte de las tecnologías de la información y de las comunicaciones ¿vale Antonio? ahí un momentito vale a ver ahí está interesante dice Antonio dice duda si tenemos un sistema basado en una solución de software libre por ejemplo Moodle GitLab que no está certificado en el ENS ¿qué tratamiento debemos darle para pasar el ENS? tendríamos que revisar uno por uno todos los requisitos como si fuera una solución hecha a medida por nosotros para esa buena pregunta aquí tenemos varias opciones la más fácil sería que fuera un producto certificado por el ENS pero si no está certificado por el ENS tendríamos que buscar la forma en la que nosotros podamos evidenciar de que la medida de seguridad que nos plantea el propio esquema nacional de seguridad están satisfechas en esa solución en ese sistema ¿vale? porque el hecho de que aunque esté hecho en Moodle pero si yo he aplicado ahí otras medidas complementarias por ejemplo pues podría ser totalmente válido también depende mucho del auditor también te digo ¿eh Antonio? yo me he encontrado auditores que bueno son más más flexibles en ese sentido y luego hay también una empresa más una empresa andaluza que está ayudando a lo que es la certificación de productos y de soluciones para el esquema nacional de seguridad y para el CCN y que también se le puede solicitar es decir está habiendo muchas empresas que tienen soluciones propias y que de alguna forma están ya solicitando pidiendo presupuestos para que soluciones de ese tipo se puedan certificar e incluir dentro del catálogo de productos certificados entonces bueno es otra opción otra opción más hola José hablando de certificados ¿se certificará la asistencia a esta charla? gracias pues posiblemente mi compañero te lo pueda contestar sí yo creo que se emitirá algún tipo de de certificado de aprovechamiento de asistencia a ver si mi compañero tú lo puedes confirmar muchas gracias Miguel Ángel gracias por tu comentario nada Antonio a ti por tu asistencia y tu participación gracias David saludo nos vemos la siguiente ya mi Dios muchísimas gracias Rafael gracias a todos de verdad por vuestra asistencia por vuestra asistencia y por aguantarme aquí una horita y media pues nada si no tenéis ninguna pregunta más gracias a Diana a ti si no tenéis ninguna pregunta más pues os invito a eso a que os registréis si no estáis en el del martes y en martes seguimos ¿de acuerdo? así que bueno muchísimas gracias a todos y que tengáis todos muy buena tarde y feliz fin de semana a todos un saludo gracias